¿Qué es la Fuga del Narcotraficante? Esto no significa que el Estado de Derecho esté ausente. Sin embargo, sí señaló que la corrupción está afectando el valor de los créditos en nuestro país. El líder de los banqueros aseguró que la mala aplicación de la justicia en el país para la recuperación de garantías en cuanto a este tipo de préstamos hace que el crédito sea más caro. Comentó que en un par de años las tasas de interés podrían incrementarse o en su caso disminuir según se perciba un avance en materia de ejecución de garantías, pues de lo contrario los bancos están obligados a crear reservas y por lo tanto estos costos son trasladados a los clientes. En el análisis elaborado por la agencia calificadora Moody's y el ITAM, se reveló que Aguascalientes, Baja California y Michoacán tienen los mejores indicadores de ejecutabilidad en concursos mercantiles, mientras que Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala están entre los peor evaluados, y el Distrito Federal a mitad de la tabla, pese a que cuenta con recursos que le permitirían tener una buena administración de la justicia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.